El programa es presentado por Gos Machado Ford Hacemos un contacto con nuestra compañera Susana Pérez desde el estudio de prensa, desde la sala de redacción de El Venezolano TV, para ser más precisos. Adelante Susana. A ver. Gracias, Carla. Carlos, desde aquí, desde la sala de redacción de Noticias El Venezolano TV, les comento que para esta noche estaremos abriendo nuestra emisión estelar con el caso de los narcos sobrinos, porque precisamente este jueves finalmente se desarrolló la audiencia que estaba prevista y la que se había postergado en diferentes oportunidades. Pero también ya se fijó una posible fecha del inicio del juicio. Específicamente se estaría hablando que este juicio iniciaría en el mes de noviembre. Por otra parte, les comentaremos que familiares de los presos políticos en Venezuela se han trasladado hasta la Asamblea Nacional para pedir la activación de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. Además, allí se encargaron de comentar y de compartir a los diferentes medios de comunicación internacionales la situación y la violación de los derechos humanos de cada uno de los presos políticos en Venezuela. Además, también tendremos la huelga de hambre emprendida este jueves por la diputada del Parlamento venezolano, Gaby Arellano. Allí se presentó una situación irregular. Estaremos conversando con el diputado Juan Andrés Mejía, quien nos comentará acerca de esta situación que se presentó y el despliegue que se dio por parte de la Guardia Nacional. También en la emisión estelar de Noticias El Venezolano TV les comentaremos una situación desgarradora y es que en el estado Táchira, frontera de Venezuela con Colombia, las madres han pasado por situaciones desesperantes y es que precisamente los niños no han podido alimentarse por la falta de leche infantil. Allí se desarrolló una situación irregular en la que también la presencia de la Guardia Nacional pues llevó a la desesperación a estas mujeres, a estas madres venezolanas. En informaciones de Estados Unidos les comentaremos que Donald Trump y el liderazgo republicano han hecho énfasis específicamente en la necesidad de estar comprometidos con la unificación del partido. ¿Cómo lo han hecho? Pues les comentaremos en nuestra emisión estelar. En informaciones internacionales les estaremos comentando acerca del caso de Brasil pues la suspensión del cargo de Dilma Rousseff podría traer turbulencia. Esto lo han asegurado expertos. Mientras este jueves las redes sociales se encargaron de reseñar esta situación de diferentes maneras. Muchas de ellas pues haciendo gala del humor. Todo esto y mucho más ustedes lo podrán conocer en la emisión estelar de Noticias El Venezolano TV. Yo regreso con ustedes. Carla, Carlos. Estamos... Sí, estamos hablando. Susana está hablando y nosotros estamos hablando de las noticias que vienen de Venezuela y los corresponsales. Bueno, seguimos con el diputado Pilieri. Seguimos con el diputado Viaggio Pilieri. Nos acompaña a través de la línea telefónica. Cuánto le agradecemos que siga allí. Diputado, van a desarrollarse porque se ha mencionado eso, que va a ser en paralelo. La discusión dentro de la Asamblea Nacional, la verdad es que uno se siente como orgulloso porque la disidencia en Venezuela ha atacado a todos los flancos. Siguen trabajando de manera incesante dentro de la Asamblea Nacional, aprobando y aprobando leyes como para darle piso legal a esa Venezuela que está por venir. Como para que no nos agarre desprevenido, para por lo menos poder aferrarnos a las leyes y a la constitución. Y al mismo tiempo están trabajando para la transformación del país, para cambiar el gobierno porque eso es una urgencia. Pero hay movilizaciones de calle, hay trabajo legislativo, hay trabajo político, está en desarrollo este referendo revocatorio. Pero claro, cuando hablamos de la calle, ahí siempre es cuando entra la angustia porque el gobierno insiste en convocar al mismo tiempo manifestaciones propias. Aunque no tengan convocatorias, que sabemos el poco nivel de popularidad que tiene Nicolás Maduro, pero tienen la fuerza y siempre eso es lo que de alguna manera preocupa al mundo. ¿Cómo se preparan para esa insistencia en la calle? Porque además han invocado al 350, han hecho un exhorto a las Fuerzas Armadas. Sentimos que están más decididos que nunca, ¿no? A que este cambio se dé pronto. Cuando un gobierno pierde la popularidad como lo perdió este gobierno, no es que la está perdiendo, este gobierno perdió la popularidad. Este gobierno nunca más ganará una elección para lo que fuere, ni siquiera para una reina de carnaval. Es imposible que este gobierno pueda recuperar la popularidad que en alguna oportunidad tuvo. Y cuanta más impopularidad tenga, más desesperación va a seguir mostrando. Y lo que le va quedando es el secuestro de las instituciones y le está quedando la fuerza, la fuerza bruta, la fuerza de los órganos represivos del Estado. Y nosotros estamos claros en eso. Nosotros cuando salimos a marchar el día de ayer para presionar a los rectores del Consejo Nacional Electoral para que se respeten los lazos, nosotros marchamos conscientes de cualquier peligro que se nos pueda presentar y conscientes también que no se resuelve esto con una sola marcha. Lo de ayer no fue una marcha sin retorno, donde si no nos dieron lo que fuéramos a buscar fue un fracaso. No, lo de ayer fue sencillamente parte de las muchas movilizaciones de calle que vamos a estar realizando a lo largo y ancho del país con una Venezuela movilizada y que estoy seguro que las instituciones van a tener que respetar lo que el país está clamando. Al igual que nos pasó hace 15 días atrás, cuando no nos querían dar la planilla para recoger el 1% de las firmas para solicitar el referéndum revocatorio y el anuncio de una marcha los hizo retroceder y no las vieron. Ayer no nos dieron el laxo, pero no nos pudieron convencer de no salir a la calle. Y bueno, y vamos a estar insistiendo, Carla y Carlos, y estoy convencido que más temprano que tarde los laxos se van a ver forzados. Va a haber referéndum revocatorio, vamos a salir del presidente Nicolás Maduro en paz, de la vía democrática, constitucional, electoral y también vamos a lograr los cambios en cada uno de los distintos 23 estados de Venezuela, porque este año también hay elecciones al gobernador del estado y el año que viene habrá elecciones alcalde y vamos a tener una Venezuela totalmente distinta, con actores totalmente distintos en menos de un año, con la constitución vigente, con instituciones respetuosas y con una enorme cantidad de leyes que respondan a las necesidades del pueblo de Venezuela. Diputado, muchísimas gracias de verdad por haber hecho este tiempo para conversar con la audiencia de este programa. Le vamos a seguir consultando porque todavía falta la segunda discusión de esta ley, este proyecto de ley que ustedes han propuesto, fue aprobada en primera discusión y quisiéramos seguir comenzando con usted más adelante sobre este tema. Así que gracias por este tiempo. Siempre a tus completas órdenes, Carlos. De verdad, Carla, que fue para mí un inmenso placer nuevamente escuchar tu voz y compartir contigo. Sabes la admiración y el cariño que te tenemos todos aquí en Venezuela y estoy seguro que muy pronto nos estaremos viendo en una Venezuela libre y en paz. Amén. Un abrazo muy aparetado y toda mi admiración y el mismo cariño. El mismo cariño lo siento yo hacia ustedes y sobre todo, bueno, con las ganas de siempre verlos triunfar, porque el triunfo de ustedes es el triunfo de todos nosotros y siempre le estamos apostando a eso. Gracias, diputado. Nosotros vamos a hacer la pausa y al regreso tenemos las buenas nuevas del Arts Ballet Theater de Florida, porque vienen ya a cerrar la temporada, pero lo van a hacer con esa propuesta para la primavera. No se lo puede perder. Ya venimos. Buenas noches.